¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? En esta ocasión les vengo trayendo Este unboxing Del Doctor Octopus De Ultimate Spider-Man De los 6 siniestros de Titan Hero Series de Hasbro Aquí está, al fin lo conseguí Vamos a iniciar con la caja Primero voy a mostrarles la caja Aquí está una imagen del Doctor Octopus Desde Ultimate Spider-Man, los 6 siniestros Aquí está una imagen de cómo va a ser la figura Del Doctor Octopus Dice, villano con tentáculos Dog Octopus se equipa para eliminar a Spider-Man con dos paredes de tentáculos Con dos paredes de tentáculos y una gran sed de venganza Aquí podemos ponerle los tentáculos a él Aquí dice reino y Spider-Man Podemos conseguirlos también Aquí hay otra imagen De Titan Hero Series De Titan Hero Series Hasbro Entonces vamos a abrirlo Como ven, aquí está ya Lo hemos sacado Está genial Me encanta Vamos a ponerlo aquí Y aquí están las garras Los tentáculos pues Miren Vemos que dos están abiertas Y Y dos están como cerradas Miren Así que vamos a ponerle los tentáculos Y bien, ya le hemos puesto los tentáculos Y así queda el Doctor Octopus Como ven Aquí tiene sus lentes Y pues tiene una cara de malo Muy malo Aquí tiene como sus Su Cosa que Que detiene los tentáculos Y pues Aquí está Es uno de los enemigos Del Hombre Araña Sus tentáculos Si te gustó el video Dale like Y suscríbete a este video Dale like Si quieres más Unboxings Gracias